¿Qué tal mi bandita? Vamos llegando ahorita apenas a las clases. Un saludo para toda la banda que nos fuimos anoche al jefe. Ay no, qué bárbaros, qué bárbaros. Un saludo para todos, saludos. Y pues los mensajes son subliminales. Vengo llegando apenas y miren lo que me estoy encontrando. ¡Saludos a todos amigos! ¡No llenas! ¡Una cumbia! ¡Abororita! ¿Qué es lo que? ¡No llenas! ¡No llenas! ¡No llenas Lalo! ¿Por qué hora se fuiste? ¿Qué horas? Ya, ya voy a ver hasta que se acabó. ¡No llenas! 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 ¡Eh! El Barzón Te gusta el Barzón Eh, Barzón Eh, Barzón Solo la cámara Hola, Pavi Eh, eh 声 Es el centro Adiós Ah, 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 ah Marce! Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Y ya está. ¡BENCIMALO! ¡SALUDOS! ¡PASIÓN VALLENATA! ¡Para que vayan y digan! ¡SALUDOS, PEPO, WIFI! ¡Ahora rompimos la regla! ¡Hoy es como que juegue de cumbia! ¡P entrada del verso, ao pérdense, cumba y fu---- ¡Ahora rompimos la regla! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡¡¡¡¡¡GA meant!! ¡Gracias! 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 Saludos a todos Vénganse, gracias, vénganse Saludos a Esmeralda Ah, octavo, ocho segundos Un abrazo bien fuerte, campeón A todos los que están conectados Un abrazo bien fuerte Ana Garza Diana Hernández, cumpleaños Ay, muchas felicidades Diana Gerardo Gerardo Arita Dávila Férica Carina Pam Un besote bien grande Te voy a hacer bonita en el traje de baño Bueno, pues, bienvenidos a las clases Saludos a Ángel Ángel Garza Un abrazo, Ángel Barbarita Reséndiz Saludos Barbarita Reséndiz Saludos Larenita Soto ¿Cuándo viene, muchachona? Estoy esperando Lito Morales Saludos, carnal Los bien como hoy Sí, claro que sí Aquí te esperamos Cuando regresen las clases Barbaro Reséndiz Perri Venegas Conjunto 6 de oros Saludos A la vuelta y vuelta Ya sabes, carnal Estás comentando Gerardo Regresa Barbarita Barbarita Patito lo acabas de arreglar Y lo he hecho Dice Puro caer de Guadalupe Véngase para acá Venga está bien padre San Nicolás Véngase para Nicolás Véngase a las clases Sobres, sobres Vale la pena la verdad Si vienes de Guadalupe Les vamos media hora gratis Media hora gratis A los que vengen Ya de Guadalupe Sobres Nomás enseñenme La publicación esta Saludos La pista La gran maestra Saludos Saludos a Berito Cantú Que la dejó trabajar Muchas gracias Berito Armandito Vasca Saludos Esmeralda Soto Grupo Alegría No, claro que sí Esmeralda Saludos Armando Para mí Sí, ahorita Saludos En mi ciudad Uuuu Bebes, bebes Bebes Comida y pastel Y fresco y todo Junio Cruz Cruz no, primero Julio Garza Saludos Ya vi tu video Bien chingón Ya no volviste Julio Garza Navarro Julio Julio Garza Navarro Que cuando bailamos Julio enamoramos Bruto Bien chingón Bien chingón Bien chingón Bien chingón Bien chingón Saludos Voy a ir a los escenarios Bien chingón Saludos Aquí te esperamos Armando Cuando quieras Cuando gustes Armandito Saludos Ahí se ve A la noche grabamos otro A la noche grabamos otro